El virus incisial es una enfermedad respiratoria estacionaria que afecta a niños y adultos mayores, así como a quienes tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa. Debilita el sistema inmunológico durante la temporada de frío. Si pudiera generar cuadros graves, incluso puede generar una neumonía, pero es en personas con ciertas enfermedades tal vez agregadas, adultos mayores tal vez con enfermedades crónicas que debilite su sistema inmunológico o niños incluso con problemas inmunológicos. Hay ciertas enfermedades que pueden provocar defensas muy bajas y solo en esos casos es cuando puede provocar algún cuadro grave como una neumonía. El virus puede durar de una a dos semanas en el organismo, puede durar hasta tres horas en superficies. Afecta principalmente las vías respiratorias superior e inferior, es decir, afecta la laringe hasta los pulmones. Es una de las enfermedades más frecuentes y su transmisión es a través de secreciones o gotículas respiratorias, tocar objetos contaminados y llevar las manos a la nariz y boca. Los síntomas son muy parecidos a cualquier otro virus que provoca síntomas respiratorios. Es difícil determinar o saber que fue el virus insitial el que produjo un cuadro gripal y no pensar en un tal vez adenovirus o algún otro virus que puede causarlo, porque en general los síntomas son igual, puede haber fiebre, puede haber tos, puede haber secreción nasal. Personas con asma, quienes nacieron en etapa de prematurez, que fuman o tienen displasias pulmonares, son los más vulnerables. El uso de cubrebocas durante la temporada invernal y mantener las medidas sanitarias contra la COVID-19 pueden reducir riesgos de cualquier tipo de contagio respiratorio que perjudique su salud. Porque tenía muchos problemas respiratorios y con eso, y jugo de naranja, frutas, que tengan vitamina C. ¿Qué es lo que le ha recomendado su doctor? Sí, el periódico, exactamente. Complejo B, vitamina C para los resfriados y todo eso. Ahora que empezó la pandemia, pues siempre traemos cubrebocas, ¿verdad? Y yo digo que pues también, digamos, en esta época que es cuando más hay gripe y todo eso, lo deberíamos que usar. Ante cualquier síntoma respiratorio que tenga, no se automedique y acuda con su doctor de cabecera para recibir el tratamiento oportuno y descartar que la bacteria pase de ser bacteriana a viral y contagiar a su círculo cercano. En las imágenes, Albertico Hernández, para CET Noticias, David Portillo.